Bueno, mientras que ellos terminan de prepararse eso, os voy contando un poquillo. Ellos son Kat Christopher y Raúl Antón y como os decía antes, ellos trabajan para Automatic. Ellos lo hacen siempre desde el remoto. Raúl suele hacerlo desde casa, desde un espacio de coworking. Kat suele viajar muchísimo, trabaja con diferentes velocidades de conectividad, wifi, etc. O sea, que está acostumbrada a cuando cambian muchísimo el entorno para trabajar, sobre todo en remoto. Ella también trabaja con WordPress desde 2007 y desde hace más de 10 años. Forma parte del equipo de WooCommerce, se dedica a editar y redactar la documentación y es coorganizadora de la próxima WorkCamp Europa, que como sabéis se va a celebrar en el mes de junio en Berlín. Raúl Antón, él se define como un WordPress adicto, activista de Internet y le gusta conectar a las personas mediante la tecnología porque le gusta cómo las personas se comunican por Internet. Entonces, él ahí como tiene un campo de estudio bastante grande, su charla se titula Salmorejo for Success, how to be super productive as a remote worker. Quieren aportar sugerencias, consejos, trucos para optimizar tu tiempo y el trabajo cuando lo haces de remoto. Así que os dejo con ello. Bueno, pues gracias por la presentación. Y lo que queríamos hacer, Kat y yo, era daros nuestro particular punto de vista acerca de trabajar en remoto, que son solo dos puntos de vista más, bastante distintos porque Kat es nómada, es decir, dicho rápido que no tiene casa, va de un lado para otro trabajando, tiene coche, pero bueno, esto nos explicará ella, es un poco raro tener coche y no tener casa. Y yo tengo casa, soy un señor de familia, con muchos niños, me temo, y el trabajar remoto me da la oportunidad de no tener que ir, de no estar sujeto a las mismas restricciones que tenía cuando estaba trabajando en otros entornos más convencionales. Antes trabajaba en el lado oscuro, en algunas empresas multinacionales grandes, incluso en fábricas, y en un momento me di cuenta de que no me gustaba eso, me gustaba tener la libertad para elegir cómo trabajar. Y una de las cosas que se tienen desde WordPress, pues es esta libertad. En remoto he estado trabajando, dando clases en varias universidades, sobre todo en la UNED, la Universidad de Quilmes, para organizaciones de Estados Americanos, sobre cómo trabajar, sobre cómo comunicarse en remoto, y en Automatic, que sabéis que es la empresa que está detrás de WordPress.com. Bueno, lo que primero hice fue, yo tenía mis ideas acerca de esta charla, pero fue preguntar a mis compañeros, para estar seguro de que no me dejaba nada por el camino. Teníamos la idea de un mixer, de una batidora, meter todos los ingredientes, por esto llamamos Salmorejo, teníamos como buenas ideas. Y preguntando a compañeros, de lo que me di cuenta, es que en realidad estaba todo relacionado con nosotros mismos. No son ingredientes externos, sino que en realidad está dentro de ti la capacidad de trabajar en remoto y está dentro de ti las posibilidades para hacer esto de una manera que yo pensaba que era la apropiada. Entonces, lo primero que tienes que tener es una motivación, vamos a llamarla adecuada, estar motivado para trabajar en remoto. Cuando digo estar motivado para trabajar en remoto, es decir, que te guste, no tener a nadie encima vigilando cada minuto que pasa qué es lo que has hecho, no tener que rendir cuentas y sin embargo ser capaz de hacer las cosas, de sacar las cosas adelante, de no tener nadie que te obligue a estar al día de todas las cosas y sin embargo tú ser capaz de buscar, por esto la comunidad es un buen ejemplo, hola. Estoy viendo un montón de caras conocidas, por cierto, Kat, no nos hemos saludado. No tuvimos tiempo para decir hola esta mañana. Tuvimos un problema para llegar. La segunda cosa es que te guste lo que haces. Esto es fundamental. Esto es fundamental. Y con la comunidad WordPress, trabajando con WordPress es algo que puedes hacer. Es un campo genial, es un campo enorme, con muchas posibilidades y en la que especialmente cuando tú trabajas, no necesariamente remoto, pero con este modo de trabajo que está asociado a estar en remoto, tú puedes elegir hacia dónde tiras. Y esto es genial. Te da la oportunidad de realmente disfrutar con lo que haces o de hacer las cosas con las que disfrutas, que parece que es lo mismo, pero no es lo mismo. Esto es como que va adelante el huevo o la gallina. Esto es importantísimo, aunque parece algo que puedes pasar de ello. Pasando a cómo trabajar, una vez que ya hemos determinado que tenemos la motivación y que nos gusta lo que hacemos, la siguiente cosa sería socializar. Yo creo que esto se resume en la primera y en la última. Sal fuera y ve a gente de verdad. Habla con gente de verdad. Porque cuando estás trabajando en remoto, gran parte de tus horas del día, incluso demasiadas, es otra de las cosas que me gustaría hablar, las pasas hablando con gente a través de la pantalla, con iconos. Y luego ves en la realidad y decís, no es la misma persona. Bueno, esto es otra cosa. Pero algo importantísimo es no negligir, no olvidar que tienes que hablar con gente, que tienes que relacionarte. Estas WordCamp son una genial proyección de esto que estoy diciendo. De la oportunidad de tomar una cerbe con alguien, de charlar, de intercambiar acerca de proyectos de WordPress o externos. Esto es algo que nunca tenemos que olvidar. La segunda cosa es socializar, también en virtual. Esto para mí es tan importante como lo primero. A veces pensamos que por trabajar en remoto ya estás socializando porque tienes que intercambiar experiencias o puntos de vista que tienen que ver con el trabajo, con un montón de gente. Pero esto no es necesariamente socializar. Yo estoy hablando de tener un entorno de trabajo adecuado, un entorno de trabajo en el que disfrutes. Por ejemplo, si habéis trabajado en tres, cuatro, cinco empresas, al paso del tiempo, cuando hayas estado 20 años trabajando, creedme que de las que te acuerdas es de las, no necesariamente en las que tenías el trabajo más chulo que puedes explicar y mole más, sino en las que tenías un entorno de trabajo mejor, en las que disfrutabas tomando el café esos cinco minutos con tus compañeros. No es caqueándote, tomando el café con tus compañeros, que es distinto. Entonces, cuando estás trabajando en remoto, es fundamental tener un entorno de trabajo en el que te encuentres a gusto, en el que te encuentres safe, en el que puedas intercambiar con los compañeros o con gente que no son necesariamente tus compañeros de empresa o a lo mejor trabajas solo, sino con compañeros en los que puedes hablar de un tercero, dar tu opinión de manera totalmente abierta, horizontal. Esto es fundamental y es algo que nos proporciona quizás la cosa que más me gusta de la comunidad es la horizontalidad en las relaciones. Tú puedes ir a cualquier persona, hablarle, se motiva esto. Esto es genial. Esto es algo que realmente proporciona un acicate para participar. Fijaros, en los anteriores trabajos con estas estructuras jerárquicas a empresas de estas multinacionales, vamos a llamar, del siglo XX, yo recuerdo cuando hablaba con mí, tenía dos tipos de relaciones, cuando hablaba con mi jefe y cuando hablaba con la gente de mi equipo. Cuando hablaba con mi jefe yo me necesitaba escuchar porque nunca me pedían la opinión. Yo no estaba ahí para, esto no se decía, no estoy ahí para opinar, pero es que no estaba para opinar. Cuando hablaba con la gente de mi equipo, incluso si les pedía opinión, la gente estaba ahí para escuchar, con lo cual si les pedía opinión se quedaban así como diciendo, hostia, ¿dónde está el truco? Me están pidiendo que yo diga mi... Vale, los trabajos remotos, por lo general, aunque no es necesario, pero por lo general tienen un alto componente de horizontalidad en las relaciones, disfrutémoslas. Es algo que es genial de estos trabajos remotos. Demos valor al... Al chichat, a la charla casual con compañeros de trabajo. Si trabajo solo con mis stakeholders en los proyectos que tengo, con mis clientes, son mis clientes, pero yo creo que hemos trascendido esa relación máster-esclavo ya. Bueno, vamos a hacer que esto signifique. Y esto es genial. No seamos tímidos de sobrecomunicar, porque nosotros tenemos un moto en automatic, un eslogan que es la comunicación es oxígeno. Y lo es. Es genial. Aunque se haya dicho diez veces la misma cosa. Fijaros, a veces... Nosotros a veces nos relacionamos en Slack o en P2s, en blogs con el P2 theme. Y a veces alguien pregunta algo y el otro día estaba comentando, ¿no? ¿Qué pasa si ya hay tres que han respondido con la misma opinión? Yo... Estaba hablando con una persona nueva. ¿Debo yo añadir mi comentario para decir lo mismo? Esto no añade nada. Sí añade. Añade que tú también piensas lo mismo. Hay falta que digas lo mismo exactamente, palabra por palabra. Pero incluso cuando creemos que no añade la sobrecomunicación, no existe. Cuanto más comuniquemos, por el hecho de comunicar, estaremos creando relaciones. Y además, dando inputs valiosos al resto. Tercera cosa. Planifícate. Parece, ah, esto es una chorrada, ¿no? No, no lo es. Necesitas planificarte para asegurar que cuando estás trabajando, estás trabajando. Y, importante, riesgo cuando trabajas en remoto. Cuando no estás trabajando, no estás trabajando. Ah, bueno, importante. Puedes ser flexible, pero tienes que tener rituales de trabajo. El empiece, el final, ¿de acuerdo? Pausas. Ah, y... Nosotros tenemos un compañero que hizo un libro que se llama The Year Without Pants. No, no es un buen título. Yo, cuando empecé a trabajar aquí, mis amigos en mi pueblo me decían que trabajaba en Albornoz. Y lo malo es que tenían razón, pero me di cuenta a tiempo. Y... dos últimas cosas. Las otras eran acerca de relaciones, estas es acerca del entorno. Sé generoso con tu setup de oficina remota. Somos españoles, así que nos cuesta pagar por algo que es gratis. Y decimos, ¿pagar por algo que es gratis? No, no lo es. Ejemplo, Palmario, el WhatsApp. Estaba mandando mensajes SMS a 20 céntimos cada uno y me dice, no, hay que pagar 69 céntimos al año. No, por Dios. Estamos trabajando en remoto. Necesitamos las mejores herramientas de trabajo. Somos nosotros los que vamos a hacer nuestro home office setup. Seamos generosos con nosotros mismos. Coño, si creo que por gastarme 20 euros más, o 30, o 100 en un ratón, voy a trabajar mejor, tened en cuenta que cada hora de trabajo vale dinero. Y no voy a tener que ir a que me den masajes, etc. Productivity apps. Ey, hay una gratis y hay otra que vale 5 dólares. Esto es muy español. No, la gratis. No, hombre. Es mejor la de 5 dólares porque para amortizar 5 dólares a lo mejor esto se hace muy rápido. ¿De acuerdo? En general. Hay gente que dice crear un espacio limpio sin distraciones. Otros le gustan tener esta cosa que da vueltas aquí dando... Bueno, yo soy más de los de sin distraciones. Si te gusta la cosa que da vueltas, pues póntela ahí y siéntete a gusto en tu home office. Porque si habéis estado trabajando en una empresa, digamos, convencional, no en remoto, pues puede que os hayan rateado con el ratón. Ey, necesito un ratón nuevo. ¿Cómo? Enséñame el otro a ver si se ha roto. Vale, 5 euros. Vale. No se hay ratas con vosotros mismos. Y, por último, desconecta. Esto es fundamental porque no estás siempre trabajando. Toma periodos AFK lejos del teclado, de vacaciones de verdad, lejos del teclado. Y esto es fundamental si pudiéramos hacerlo. Vamos a quitar las aplicaciones de trabajo del móvil. No siempre se puede hacer, pero por lo menos no hacerlas caso. Vamos a descansar. Necesitamos descansar. Porque cuando trabajas en remoto, la gente tiende a pensar. Está trabajando siempre. Ey, ¿trabaja en el móvil? No, no trabajo en el móvil. Trabajo en remoto. Ocho horas. Tengo más flexibilidad, pero no estoy siempre a disposición. Necesito descansar. Y luego esto, me estaba leyendo un libro justo ayer que se llama Spitting Fire, que es como escupiendo fuego, ¿no? Spitting Fire. Y decía, las tres cosas que van a construir tu poder como trabajador te van a hacer más poderoso, te van a hacer escupir fuego, ¿no? Esa es una metáfora adecuada en español, ¿no? Son la pasión, la motivación y el autocuidado. Fijaros, y esto me di cuenta ayer, fijaros que primero hablé de pasión, segundo hablé de motivación, de realmente estar motivado a trabajar en remoto, porque a lo mejor a mí no me gusta tener que gestionarme todo, y tercero hablé de cuidar de mí mismo, de mi relación, es fundamental, superfundamental y de la oficina, ¿de acuerdo? Ven, Kat, que te toca, te tienes que poner más o menos aquí. ¿Puedes ponerse aquí? ¿Puedes hacer que funcionen? No, no estoy haciendo eso. Y al final, no hemos dicho una cosa, ahora Kat va a dar sus recetas y al final nos gustaría un montón si pudierais decirnos las vuestras, porque esto se trata no de dar conferencias, sino de aprender cuando estás aquí. Así que os agradeceríamos por si vais pensando en ellas. ¿Vale? 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 Ok. Ok, so Raul and I, when we first met, actually, in person, was in WordCamp Madrid and we thought that we had such a great time at WordCamp Madrid that we'd want to do this again. We found out that our company was not going to have a table here, so we were like, let's do a talk together. So, here we are. And it was actually your idea, I believe. to do this on working remotely and productivity. And so we said, we're going to do this from two views because he's mostly at home and I'm mostly on the road. In fact, I'm on the road all the time. I don't have a home. I'm homeless or nomadic, whatever that is. So, there are some unique things that I face when you travel continuously and that is mostly that your house and your office comes with you. and so there's a, you need to have separation or at least that's how I find it to be most productive. So, I'm going to talk a little bit about me first. I work for the WooCommerce team. I've been nomadic now for three years and I've been using WordPress for 11 years I believe. And I came from very small beginnings. I didn't know how to set up a website. I didn't know what a URL was. I didn't know what hosting was. And now it's a little bit surreal that I help other people with their sites. And it's a pleasure actually and it's an honor and it's a privilege for me to do that. So, I've been to 48 countries in the last three years. Morocco. I've been also to Sri Lanka where I was surfing. And I've been to Kathmandu. I don't know if any of you have seen my talk from Kathmandu. It's called How WordPress Made My Dreams Come True. Some people have contacted me after they watched it and told me that they cried. Or as men say, oh, I've got something in my eye. Which is the same thing as crying, right? So, so let's start. What is productivity? You always hear people say, oh, well, I'm very busy. But I think busy is something that we, as a word, I mean, who isn't busy? I think busy is something that we've become a little bit obsessed with that makes us feel important. You know, oh, well, I've been so busy. I'm sorry I didn't get back to you. I was busy. But were you productive during that time? What did you do? What were your priorities? So it's a matter of, like, how many hours you spent versus how those hours were spent. I think it's always a matter of priorities. So if you had to say to somebody, instead of saying, I'm busy, what if you had to say you weren't a priority to me? That sounds really harsh, doesn't it? But it is a matter of, like, organizing what's important to you in life and then making that happen. So this first step is self-awareness. Who are you? How do you work? Who's important to you? How do you work best? So I'll use my, I'll use myself as an example. So I work best in the morning and I do mean early morning. I get up at 5 o'clock in the morning, sometimes at 4.30 and I start working right away. I don't drink coffee because I'm high on life. And so I start work in the morning. I don't have breakfast and I know this goes against a lot of things that you've been told that breakfast isn't important and all these things. But I find that I work better on an empty stomach for whatever reason. So I practice intermittent fasting so I don't eat until later in the day. I work better alone most of the time if I need to get something done. I don't co-work. I don't listen to music. And if I do listen to music, it's usually to block out noise. so I have ear buds. So it's all about you. How do you work best? Do you know? And if you don't know, how do you find out? You can take a list of your own habits or you can ask other people for feedback and ask them to be really honest with you and be prepared to listen to them as well. It's one thing to say you want the feedback but then if you don't listen then it doesn't actually make any difference. And then after you've developed like a self-awareness about who you are and what you want to accomplish in your life and what's your priority then you build your environment. So some of you who know me heard me say that my laptop is too big. I know this is a really stupid first world problem but when you're remote and you're carrying it with you all the time it becomes an issue. So I had a 15 inch laptop and now I'm down to like a 13 one and you can feel the weight. It's a big difference. So just that's one small change makes me happy. So the second thing that I'm going to talk about is optimizing with tools and what I mean by that is what do you use for communication? How do you use your communication? Does it serve you? What apps are you using? How fast do you type? How can you hack your life to make it work better for you? One thing that I did is or one thing that I was born with is a gene mutation. So I'm a short sleeper. I only sleep three to four hours a day and I feel great. I always hear these studies about how your life is going to be shortened if you don't sleep more but everyone's different. And then the other thing that we use a lot at automatic are shortcuts snippets and workflows. So some of these I'm just going to talk about these tools really quick. So Zoom is something that we use for video hangouts for team meetings. Droppler is something that we use for screenshots and then we also have one password which is a password manager and then workflow is a way that you can put a lot of different tasks together and then automate it. We also use Authy which is a two-step verification process. We use text expander for snippets and then of course a lot of people have heard of Slack. I'm sure a lot of people maybe in this room use it. And then we also use CamScanner to scan like our receipts and things like that and they all just go into a file and then we use Trello for projects and collaboration and then I think most of the people in this room use GitHub as well. So but these are just some of those tools and if you can't remember all the things that I said they're going to be on a list at the end that you can take and look at. What I mean by best practices is I mean optimizing your life and your workflow. So focus. Multitasking actually doesn't work. If you're interrupted by something it takes an average of 15 minutes to go back to what you were doing before. So imagine now you've been interrupted 10 times during the day. I only check email twice once in the morning and once at night. I start everything that's hard in the beginning of the day and then I do the easy things at the end. And then we keep meetings very very short. So we force people to think about what they're going to say. We don't let meetings go on and on. And then one of the most important things that I've done with my life is I've either minimized or turned off notifications. You can set up your life where you can have different apps off. I don't even have Facebook on my phone at all. You can have people like your family use a certain app like Telegram and so when it buzzes you know it's them. And you can use have your friends use WhatsApp or something like that and that's a different notification. And you can set the light and the vibration and everything. So if you know if it's important you can just see by the notification. You don't have to touch it. And then Sprints. Sprints is something that's not just for software. It's something that you can use in life too. You can set a goal set a time limit and then just go. So when I used to do tickets I used to give myself two hours and then try to do like a hundred tickets and that actually worked. And then like I said earlier a lot of people spend time on social media and they spend a lot of time learning about other people's stories. They're strangers. Wouldn't you rather learn about the people's stories that are in your life? I would. And then also remember to be good to yourself. fuel is important. Connection with religion, other people, nature is important. Relaxation is also important. And meditation, if you focus your mind, if you just breathe deeply, you can access parts of your brain that you don't normally have access to. And then don't forget to celebrate because even if you only did like 80-20 that day, that's a great day. And then all the travel things. You can do pre-check, you can keep things simple, you can recharge, you can have a backup. I use a Jackery. This charges my phone twice and it does it in half the time than if I just plugged it in. Don't forget to do your homework and to do your research. If someone gives you something for free, then, you know, it might not even be worth it. Maybe it's worth paying a little bit extra. And don't forget to automate as well. If you can put a lot of things on like auto pay or workflows, you can save a lot of time. And if I could give you just like three tips, it would be keep it simple. It's either hell yeah or it's no. And don't forget to have fun. So the question and answers and we're going to ask people we did this graphic. Rollo's is on the left side, mine is on the right side and then to symbolize all of you as a community, we're welcome to ideas. There you see that I've never heard of the breakfast. Yeah. Adding ingredients to the recipe. Yeah. Yeah, it would be great if someone has, of course, you can ask some questions, but if someone has their recipe, it would be great. And we'll point it here and in the future we'll say in the World Cup in Granada we'll learn something that we've applied. Who works remote? Of those who work remote, does it work? Hola. Sí. Muchas gracias, Raúl. Thank you, Kat, for the chat. It was really interesting. Do you prefer me to say in English or in Spanish? Either one. Whoever you want to answer your question. One thing that works to me very well is that the first thing I do in the day when I start working is to plan the rest of my day. Normalmente it's a list, it's a to-do list, normally, and evidently that list is going to be changing throughout the day, are going to add things or even can be postponed things, but what I like during the day is to mark everything I've done and at the end of the day have to practically everything or almost everything or everything in much of casters. I'm saying, Kat, that something that really works for me is to do a to-do list at the beginning of the day. Of course, that list is going to be modified during the day and I add new things or I postpone things for the next day, but normally it's a great feeling at the end of the day when you've, you know, you've been working your eight hours or whatever and you feel like, hey, I did everything or I did 90% of everything and it's a good way to track, you know, your achievements. so that's really working for me. Let me ask you another thing. Of those who work in remote, who has been working vestido or vestido in some way with the that I had not been in a office? Who has done this many times? No, here we are, here we are, here we are. Who has never done in a way appropriate? Well, this stuff is not because you have to put in the chip that you are making something with your life. Todos lo entendemos, ¿no? Parece una tontería, pero es algo en lo que caes al principio. Y, bueno, cuando se hacen bromas es que tienen razón. Perdona. Mi equipo normalmente... Todos dicen lo que vamos a hacer por la semana y luego los revisamos. No lo hacemos diariamente. ¿Puedes repetir eso? Decidimos que hacer una lista de lo que vamos a hacer por la semana. Ok, sí, sí. En vez de diariamente. Sí. Aquí una pregunta. Gracias por la charla. Ahorita comentaste que prefieres que no pasa nada si sobrecomunicas. Y ahí yo tengo una pregunta con respecto a la diferencia entre sobrecomunicar y ruido. Es decir, ¿cómo tratáis ese tema de la sobrecomunicación? ¿Es solamente dar un feedback de que está presente? Si depende de la plataforma, porque en los chats y tal, prefieres que no se exprese en tanta gente. O es decir, solamente si quieres aportar algo, pues exprésate. Si no, mejor... Es decir, ¿cómo tratáis esa diferencia entre simplemente ruido y... Esto hay muchas opiniones. Hay gente que considera que hay comunicación, que es ruido y tal. Bueno, hay herramientas que te ayudan. Un buen ejemplo es Slack. Compáñémoslo con los grupos de madres y padres del colegio. ¿Quién va a ir al...? Yo voy, yo voy, yo voy, yo voy, yo voy, yo voy, yo voy. Slack. ¿Cómo te ayuda esto? ¿Quién va a ir a...? Pues tú pones un check y a ver, mira, van 10. Y si pasas por encima, te sale quién. Las herramientas ayudan. Luego, en cuanto a sobrecomunicación, en mi opinión, si tú crees que lo que estás aportando es útil y válido para ti, apórtalo. Nadie debiera decirte que estás añadiendo ruido. Si tú estás en un entorno, en un grupo de trabajo, en un sitio en el que te comunicas y a ti te apetece decir algo, dilo. Porque esto no va a ser nunca ruido. Si no, significa que no estás en el buen sitio. Y probablemente no por culpa tuya. Este es mi punto de vista sobre esto. Hola, buenos días. Buena charla. A ver, quería compartir, ya que habéis pedido experiencias, una cosa que a mí me funciona. Llevo más de 12 años trabajando en remoto y lo que no he conseguido estos 12 años es hacer dos cosas al mismo tiempo. No lo he conseguido en ningún momento. Entonces, con frecuencia, al cabo del día tienes bastantes reuniones por teléfono, donde para mí es un tiempo de no hacer otra cosa. Entonces, yo tengo dos perros, me encantan los perros y me encanta ir a la montaña. Entonces, planifico lo que es horas de reuniones por teléfono en el rato que estoy en la montaña. Problemas, ladridos de perros, meterte en barrancos sin cobertura. Pero es verdad que paso bastante tiempo en la montaña mientras trabajo, con lo cual, para mí, perfecto. Él dice que, ya, lo que dijiste primero, es que a veces no puedes hacer dos cosas al mismo tiempo. No puedes poner toda tu atención, por ejemplo, en conversación, en conversación, en conversación, donde estás haciendo otra cosa. Porque estos son tareas muy diferentes, activan diferentes partes de tu cerebro y toman diferentes tipos de enfoque, así que si estás constantemente volviendo y volviendo, estás siendo menos productivo. Así que eso es muy inteligente.